de Atlántida en el Congreso Nacional, preocupado por la situación que se vive en el país. Don Héctor Guillén, también es diputado en el Congreso Nacional y es del Departamento de Cortés, y aquí está. Es una otra medida importante que se quiere implementar, porque tiene sentido poder tener este mecanismo y poder de esta manera ir luchando contra el crimen que usan los celulares y los teléfonos para delinquir. Don Héctor, esta reunión que han tenido con los operadores de los celulares hasta el momento, ¿qué resultados podría generar o podría dejar el colombiano de muerte? Bueno, es que todo este proceso de cómo implementarlo y todo, requiere, hay una enorme voluntad de ellos a participar y apoyar estos procesos. Me imagino que hay mucha tensión por lo que ocurre en el país. Claro, sí, es preocupación y la muerte de la señorita periodista el día de ayer, una mujer luchadora, periodista combativa, joven, y ahora un hijo especial de Honduras, don Alfredo Holanda Verde, es lamentable y nuestro pésame a sus familiares, de las dos familias, y no hay duda de que estamos de frente, de ir adelante, luchar contra el crimen. Lo que manifestaba don Héctor Guillén, también un hombre de la sociedad sanpederana, sociedad hondureña, preocupado por el alto crimen que se genera en el país, donde individuos a bordo de motocicletas continúan asesinando personas valiosas para esta nación. Gracias, Antonio.